...señó la parada sobre Garcena y aquí, parte de abajo de la imagen número 9 ¡Wow! Ahí queda clavado cuando hay respalón y queda clavado ahí en el césped Marlos Moreno, y ahí la rodilla o el tobillo, han podido sufrir muchísimo Ahí el curioso tatuaje, hemos visto por un instante como había marcado un... ...un punto ahí con latitudino...